Carmen Villalobos, actriz y modelo colombiana, ha sorprendido a todos sus fans al tomar una radical decisión a sus casi 40 años. La celebridad que debutó en televisión en 1999 en el programa de televisión infantil Club 10, actualmente es sumamente popular en las redes sociales, donde se ha hecho viral tras realizarse un tatuaje. La actriz colombiana, que participó en la telenovela Amor a la plancha y Endora, es muy exitosa en las redes sociales, como Instagram, donde posee 21 millones de seguidores, mismos que al haber el precioso tatuaje que se hizo Carmen, llenaron la casilla de mensajes con halagos. La fama de Carmen Villalobos, actriz de la tormenta, amores de mercado y nadie es eterno en el mundo, sin duda se debe a su belleza impactante. Carmen Villalobos obtuvo un papel protagónico en 2018 en la telenovela Sin Senos No Hay Paraíso. Esta telenovela la hizo ganar reconocimiento a nivel mundial, ya que la producción fue todo un éxito. El siguiente protagónico de Carmen Villalobos llegó en 2010 al participar en la telenovela Niños Ricos, Pobres Padres. Carmen Villalobos también realizó trabajos internacionales. Al formar parte de la telenovela Mi Corazón Insiste en Lola Volcán, producción de Estados Unidos. Además, en 2013, la estrella de redes sociales se integró al elenco del Señor de los Cielos, serie por la que recibió tres nominaciones en los premios Tu Mundo. Recientemente, la estrella de Sin Senos No Hay Paraíso ha causado furor en las redes sociales, tras enseñar la decisión radical que ha tomado. Todo se debe a que Carmen Villalobos se ha realizado su primer tatuaje. Sobre ello, la actriz declaró lo siguiente. Mi tatuaje dice gratitud. Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo. Es una palabra que me identifica. Agradezco a diario y a todo momento por todo. La gratitud te ayuda a seguir creciendo.